Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Show Padel. ¿Cómo va, Clemen? Muy bien, a full con este programa hoy. ¿A full? ¿Porque qué tenemos hoy? Tenemos las definiciones del Santander Open, la segunda parte de Miguel Sciorilli, que nos va a contar cómo hace para entrenar estos dos fenómenos, a Bela y a Sancho, y además la segunda parte de Fran Cerúndolo, que la viene rompiendo con el tenis, y, ¿qué? ¿Vos estás aprendiendo para el Padel o no? Estoy aprendiendo porque estoy viendo a full la masterclass de Jorge Nicolini. Ahí está, me parece muy bien. De a poquito, de a poquito voy aprendiendo. Ahí está. Así que no te muevas que ya empieza Show Padel. Fran, por un momento en tu carrera profesional de tenis decidiste ir a estudiar en Estados Unidos, en la universidad. Fuiste becado, ¿no? Y al mismo tiempo dijiste, bueno, quiero también dedicarme al tenis. ¿Cómo es eso? Sí, la verdad que ir a Estados Unidos está buenísimo. Es una muy linda experiencia para cualquiera, creo, porque es otra cultura, vivís cosas nuevas, aprendés a vivir solo. La verdad que la pasé muy bien. Yo no me fui decidido a estudiar allá, pero como tenía la oportunidad y tenía la beca, quería aprovechar la oportunidad y nada, y después no arrepentirme de no haber ido. Creo que la pasé muy bien. Fueron 7, 8 meses que viví muchas cosas, aprendí muchísimo. La verdad, mejoré mucho el tenis, en el inglés, en el estudio, en todo aspecto, pero bueno, en un momento... ¿Y qué carrera habías? Yo estaba estudiando allá economía, en inglés. Pero en un momento yo quería jugar profesional. Me sentía jugando muy bien allá y ahí no tenía la posibilidad de jugar profesional. Tenías que jugar el circuito universitario. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí. El nivel es altísimo. Muchos de los que salen ahí después se meten en top 100, al toque. Y bueno, en un momento me decidí por volver. Yo sabía que acá también tenía la posibilidad de estudiar y jugar al tenis. Lo estoy haciendo ahora. Estoy estudiando online en la Universidad de Palermo Economía también. Y bueno, y a la vez estoy jugando profesional, que es lo que yo quería hacer y creo que no me arrepiento de ni de haber ido allá ni de haberme vuelto. La verdad que te felicito. Eso es un ejemplo para toda la gente que te está viendo, todos los chicos. Que se pueden hacer las dos cosas. Obviamente te va a llevar más tiempo que sería normal. Pero hoy con las herramientas que hay, todo lo que es online, se pueden hacer las dos cosas. Está bárbaro. Sí, la verdad que sí. Bueno, la Universidad de Palermo tiene un convenio con ATP que a mí me becan por estar a cierto ranking. Pero si no, cualquiera se puede anotar y puede estudiar online. Y creo que hay varias universidades también que te brindan esa opción de poder estudiar todo online, de donde quieras, de cualquier parte del mundo. Y hacer el deporte que quieras. La verdad que no me voy a estresar si no la termino cuatro años, claramente. Pero sé que en algún momento lo voy a terminar y eso está buenísimo. Fran, ¿es verdad que hubo un torneo? Que jugaste la final de un Challenger, creo que fue, no sé si en Italia o dónde, que estabas jugando un torneo y tuviste que rendir un parcial en el mismo día. Sí, fue en Croacia. ¿En Croacia? Sí, era mi primera final de Challenger. Creo que la noche anterior o la tarde anterior había rendido un parcial. Y el día del domingo gané la final y tenía que rendir un parcial ese mismo domingo y me lo pusieron en la noche. Y nada, después de terminar el partido, gané el 7-6 en el tercero, terminé muerto con todos los tres. Estaba solo con un amigo y un entrenador ahí. Ellos se fueron y me meto el primer partido, yo me tenía que quedar, me quedé solo. Y bueno, después llegué al hotel a la tardecita y a las tres horas me tenía que presentar a rendir. Y bueno, rendí, aprobé. Bueno, pero sos un crack. No me acuerdo de me saqué, pero aprobé bien. Pero nada, sí, estaba todo estresado, no me acuerdo. Todos me precisaban, yo no podía responder el teléfono porque me puse a estudiar al toque y bueno, fue muy loco. Fran, ¿qué tenés que mejorar en tu tenis hoy? Creo que ya ahora que ya estoy cerca del 100 del mundo y estoy jugando contra los mejores jugadores del mundo, básicamente, creo que todo te lo exigen un poquito más. La precisión de los tiros, la concentración, el físico, creo que todo tenés que elevarlo un poco más porque capaz antes tiraba una derecha y no me envolví, hacía un win y hoy ya me la traen. Entonces, todo aprendí a cerrar un poco más en la red. Creo que eso es lo importante y cerrar unos puntos más en la red. Yo que soy bastante agresivo. Estuve trabajando mucho en el saque. Creo que lo mejoré bastante y todavía quedan cosas por mejorar. Pero creo que ya ahora tengo un mejor saque de lo que tenía hace dos, tres meses. Bueno, como te dije, la cabeza. La cabeza es importante. A este nivel, como son los mejores, todos tienen una confianza de locos. En el momento clave no te la regalan. Capaz cuando vos estás empezando, no sé, un 4 iguales, 40 iguales, te la tiran afuera fácil. Y acá la verdad te van a hacer jugar todas las pelotas. Vos tenés que estar tranquilo para poder ganar los puntos y no desesperarte. Creo que eso lo voy a ir aprendiendo a medida que vayas jugando más partidos. Pero bueno, creo que mejoré mucho el aspecto físico. Estuve entrenando con mis entrenadores a full, que antes capaz era más flaquito, no estaba tan bien preparado. Y creo que ahora me siento bien para poder competir a cualquiera. Después, bueno, el tenis lo dirá, pero en parte física lo recuperé, mejoré muchísimo. Bueno, Fran, un placer realmente conocerte primero. Y nada, desde todo el equipo acá de Jopaddle te deseamos que tengas un gran año a vos y a tu hermano y a toda tu familia. Es un placer conocerte de nuevo. Y nada, cuando tengas un tiempito y quieras venir a jugar un ratito al pádel para distender también, estamos acá. Dale, obvio. Muchas gracias a ustedes, la verdad que la pasamos muy bien. Estuvo muy buena la nota y sí, cuando vuelva, no sé, en uno o dos meses, esta gira va a ser larga. Podemos meter algún pádel algún día y ver cómo está a buen nivel. Pero sí, no, un placer y gracias a ustedes por la invitación. Un placer el nuestro. Gracias, eh. No, chau, chau. Por un lado tenemos un partillazo de tres horas de juego y por otro lado la lesión del boss, que le mandamos un saludo inmenso y esperamos su pronta recuperación. Así que vamos a ver las semifinales del Santander Open. El primer puesto en la gran final de Santander sería para la pareja vencedora del duelo entre Juan Lebrón y Ale Galán, contra Paquito Navarro y Martín Vineno. Ambas parejas tenían muy reciente su último enfrentamiento en Vigo, hace apenas 15 días, también en semifinales, donde Paco y Martín vencían y alcanzaban su primera final de la temporada. Con el respeto propio que se tienen los cuatro jugadores empezaban el partido salvaguardando Susaki. En el sexto juego comenzarían las hostilidades cuando, tras un intercambio de golpes de máximo nivel y premiando el trabajo defensivo de Navarro y Vineno, colocaban el 4-2 a su favor. Sin embargo, en los dos aques siguientes Galán y Lebrón le daban la vuelta al resultado y sacarían para ganar el set. Paquito Navarro y Martín Vineno pusieron el candelómetro a máxima potencia cuando rompían el saque final de sus rivales, forzaban la muerte súbita y ganaban el tiebreak para acercarse a semifinales. El segundo set empezaba con la autoridad de la pareja número uno imponiendo su juego. Un break nada más comenzar colocaba 2-0 a Lebrón y Galán al frente. Sigue, 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 sigue. ¡Vamos! ¡Por aquí, allá! ¡Vamos! 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 Sin embargo, no tardarían en desconectar esa ventaja los jugadores de Rodrigo Vide. Desde el 2-2 y hasta el noveno juego no hubo alteraciones en el servicio. En ese punto se pasó de un 40-0 a break en favor de Paquito y Dinero. Pero los número uno no habían dicho su última palabra y se las arreglaron para llevar de nuevo el partido a un tiebreak de infarto, que tras levantar dos bolas de partido en contra, esta vez caía del lado de Lebrón y Galán para forzar el tercero. Como sucediera en los anteriores sets, los número uno empezaban imponiendo ritmo y resultado. Hasta un 4-0 con dos breaks llegaban a colocar frente a un Dinero muy cansado después de su despliegue físico anterior y un Paquito Navarro que seguía peleando sus últimas opciones de remontada. Llegaron a descontar dos de ellos, pero la pareja española volvía a romper otra vez para sentenciar el partido. 6-7, 7-6 y 6-4 en más de tres horas y diez minutos de partido que coloca a Juan Lebrón y a Le Galán en su segunda final de la temporada. Último semifinal del Estrella Damm Santander Open 2021. Último enfrentamiento inédito en esta instancia entre dos estilos de juego completamente diferentes. En un lado de la pista, Fernando Belasteguin y Sancho Gutiérrez. En el otro, Javi Rico y Momo González. Este último en su primera semifinal como profesional. Con un break nada más empezar, se plantaban en la eliminatoria Bera y Sancho y sin apenas cometer errores se colocaban 2-0. Con esa ventaja continuaban hasta colocarse 3-1. Pero en ese momento, una lesión en el gemelo de Bela interrumpía el partido que tenía que ser suspendido por la retirada del argentino. ¡Gracias! 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 Momo González y Javi Rico estarán en la final del Estrella Damm Santander Open 2021. Y ahora vamos a ver una sección que la está rompiendo todas las semanas, acompañada de Jorge Nicolini y nuestra Masterclass. Muchas veces los últimos recursos son el inicio de una nueva oportunidad, el comienzo de algo importante. Por eso, cuando usamos la contrapared, sabemos que es el momento más difícil, pero con una buena técnica, empujando de abajo hacia arriba, podremos salir de ese lugar tan molesto y pasar a una situación mucho más cómoda. En la clase de hoy vamos a ver la contrapared, ese golpe que todo el mundo quiere usar y que no siempre es efectivo. Pero sí es cierto que muchas veces la pelota nos queda muy cerquita de la pared de fondo y no hay otra solución. Importantísimo hacerlo solamente en el último metro de pared de fondo, digamos, porque si no, la contrapared va a salir muy bajita. Y el gran secreto de la contrapared es pegarle de abajo hacia arriba, para que la pelota salga de globo en general y con una buena parábola. Por eso, si el jugador lo hace muy lejos, evidentemente la pelota va a salir para adelante y no va a tomar altura, que es nuestra preocupación en este tiro. Para esto, lo más importante es cargar lo más abajo posible. Pegarle como si fuera una escalera, rompiendo todos los peldaños. Entonces, de esa manera, el gesto del jugador es de abajo hacia arriba. Y muy importante también es romper hasta el último peldaño, porque muchos jugadores lo hacen solamente con la muñeca y apenas uno le pega, la pelota se queda sin fuerza. Y algo también que es vital, las piernas son las que hacen muchísima fuerza. Quiere decir que hay que agacharse bien para meterse debajo de la bola y hacer toda la fuerza de abajo hacia arriba. Una vez que el jugador golpea, va a volver rápidamente a su posición inicial, porque recordemos que va a estar muy pegadito a la pared de fondo. Y concretamente, lo que va a tener que hacer es pegarle prácticamente a la reja, para que esta pelota vaya desde abajo, pegue en la reja, cerca de la reja por supuesto, y tome la mayor parábola para que el globo le caiga desde arriba al jugador rival, que muchas veces se le hace complicado. Practíquelo y seguramente va a tener muy buenos resultados. Y los reyes del circuito se enfrentaron con Javi Rico y Momo González. Así que vamos a ver quiénes se quedaron con la gran final. La final masculina del Estrella Dams Santander Open 2021 enfrentaba a la pareja número uno del ranking mundial, Juan Lebrón y Alejandro Galán, contra la pareja 10, Javi Rico y Momo González, ante la posibilidad de conseguir el hito histórico de que una pareja con ese ranking sea alcecampeona. Javi y Momo empezaban apostando por el juego de Rido y la velocidad del valenciano y la potencia y definición de Momo que les ha traído a su primera final como pareja. Pero enfrente tenían al binomio que mejor combina a la perfección todas esas virtudes y muchas más. Seguridad total en el servicio y bombardeo sobre el del rival sería la receta que los número uno aplicarían para llevar el set a 4-1 en 25 minutos de juego. En poco más, sentenciaban la manga con un 6-3 que les acercaba a su segundo título. La salida a pista en el segundo set de los número uno sería igual de precisa y contundente, poniendo un 2-0 con break nada más empezar. En el tercer juego, sin embargo, concederían las primeras tres bolas de break a sus rivales, pero se las arreglarían para remontar ese 15-40 y dejar a Momo y Javi sin posibilidad de romper el servicio. Perder esa oportunidad sería casi el último resquicio de resistencia de una pareja que ha hecho un gran papel durante todo el torneo, pero que terminaba sucumbiendo ante la calidad de Lebrón y Galán. 6-2, Alejandro Galán y Juan Lebrón, campeones del Estrella Dams Santander Open 2021. Clemente y Miguel Ciorilli hablaron de todo en este Zoom Padel, así que por eso vamos a ver la segunda parte de esta gran charla. Bueno, Michael, empezamos esta segunda parte de la entrevista. Me gustaría saber, esto es una curiosidad personal, ¿qué anotás en esas planillas en los partidos? Creo que todo el mundo quiere, te las van a robar un día, te las van a chorear, esas planillas. Las planillas, las guardás, contanos qué tiene. Las planillas las guardo, ahora como no se puede, antes utilizaba el tablet, o sea el iPad, y el teléfono móvil, y eso ya se prohibió, no se puede utilizar ninguna de las dos cosas, entonces volví a la libreta que ya había utilizado antes, y a ver, yo básicamente a punto te diría que casi todo, o sea, la cantidad de puntos que se juegan por juego, cuando sacan, cuando devuelven, cómo se inicia el punto, o sea, si metieron el primer saque, si no metieron el primer saque, si lo jugaron con intensidad o sin intensidad, cómo se termina el punto, quién lo ganó, quién cometió el error no forzado, bueno, todo eso lo tengo ahí, y luego tengo... ¿Tenés un montón de líneas y unos casilleros y vas anotando, o anotás comentarios? Hago comentarios solamente con letras, digamos, con abreviaturas, con siglas, que ya las tengo, las entiendo, y luego lo que hago es, para cada cambio de lado, imagínate, cuando empiezo un partido, se van a jugar tres juegos antes de que se cambie de lado, bueno, preparo estos tres juegos, pongo C1, que sería el cambio 1, y ahí lo divido, lo que sería situación de fondo, situación de red, transición delante, transición atrás, saque y devolución. Yo ahí apunto unas cuantas cosas para decirles, y cuando llegue al cambio de lado ya las tengo resumidas para la información que les tengo que transmitir, capaz que apunto nueve cosas, y luego les digo tres o cuatro. Mi forma de coachear es ser cooperativo, no directivo. Ahora te lo explico. Qué interesante, es interesante lo que decís. Claro, yo creo que ahí somos, en ese caso, tres personas que estamos en el banquillo, y a ver, ellos son los que están metidos dentro de la pista, y son los que tienen las sensaciones de lo que está pasando. Yo, claro, estoy muy acostumbrado a ver de afuera, y creo que me doy cuenta si la bola va lenta, si no va lenta, si va no sé dónde, si presionan, si no presionan. Entonces yo lo que hago es, les comento mi opinión, les digo qué opinan, y terminamos sacando la conclusión final. Se los ven cada vez jugando mejor a Bela y a Sancho, ya con un funcionamiento de pareja, se los ven moviéndose mejor, cada uno en su función, y se nota el trabajo. Y me imagino que estarás contento con eso, Miguel. El tema de la confianza es, lo que te da confianza es jugar bien. En definitiva, tenés que partir de la base, que ellos ganaron el primer torneo en Madrid, sin jugar bien. Eso no te da confianza. Está bueno porque ganaste el torneo, pero no te da confianza. Bueno, pero mejor es arrancar ganando también. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es que ustedes están acostumbrados a ganar, eso es lo que pasa. Claro, claro, claro. Pero vos partís de la base, que si vos ganás, y no tenés claro cómo hacer para ganar, es decir, que no depende tanto de vos, entonces eso no te da confianza. Lo que te da confianza es todo lo que tengas bajo tu control. Que vos digas, si yo hago esto, sé que voy a jugar bien. No sé si voy a ganar. Yo creo que ellos ahora encontraron su modo de jugar. Creo que en este campeonato se vio bastante. Bueno, se vio en definitiva, claro, ellos jugaron. El viernes jugaron muy bien y el sábado estaban jugando muy bien. A un ritmo muy, 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 muy alto. Sin errores no forzados, la verdad que con mucha intensidad. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo está Vela de ánimo? A ver, hemos pasado. El que lo está pasando es él, ¿no? Pero en equipo hemos pasado muchas de estas. Hemos salido adelante siempre. Sabemos cómo hacerlo. Y lo vamos a sacar. Bueno, Michael, gracias por tu tiempo. Gracias por estar acá en Show Paddle. Te mando un fuerte abrazo y esperemos una pronta recuperación de Vela. Así los vemos de nuevo competir, que es lo que más les gusta hacer a ustedes. Por supuesto. Bueno, Miguel, gracias. Un fuerte abrazo. Que andes bien. Fuerte abrazo. Que andes bien. Chau, Clemen. Chau, Mike. Gracias. A todos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Y en la semana de este gran torneo tuvimos puntos de todos los colores, pero estos fueron los tres principales. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. 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 ¡Sigue, sigue! ¡Para atrás! ¡Sigue, sigue! ¡Estás tu! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Están los dos! ¡Camina, camina! ¡Sale! ¡Vitale, vitale, vitale! ¡Sigue, los dos, los dos! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Camina, bro, bro! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Voy! 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 ¡Los dos! ¡Atrás, buenísimo! ¡Echo! ¡Lemen, qué programa! ¡Programón! La verdad que sí. Y la semana que viene, no te lo pierdas Luli, porque te grabamos haciendo la Masterclass. ¡No! ¡Vamos a tomar nota del semáforo! La doble pared, a ver qué tal andás, ¿eh? ¿Te parece bien? Panele. No, mentira, fuera de broma. La semana que viene el programón de nuevo porque tenemos el máster directamente desde Marbella. Qué lindo. Tenemos que ir. Bueno, Zoom Paddle y, como siempre, todo lo mejor con las máster clases de Jorge Nicolini. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, el Instagram, a Roma Show Paddle, y también nuestro canal de YouTube. Así es. Así que nos vemos en una semanita nada más, con mucho más Show Paddle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!